La información que habíamos anticipado y que desde el viernes veníamos contando, y la verdad que nos alegró mucho, siempre cuando hablamos de tierras, de la quinta 183, de las escuelas, había armado un conflicto de partes, estás de un lado, estás del otro, hace mucho que le corresponde, que no le corresponde, de quiénes son, bueno, la verdad que vamos a empezar a dilucidar toda esta cuestión que tiene que ver con la quinta 183 en Patagones, estamos en comunicación con Daniel Paredes, Daniel Paredes que es secretario de gobierno del municipio de Managato, y que además está sentado en esta mesa, hoy hay una nueva reunión a la una de la tarde, vamos a ver cómo estamos con este tema que es muy importante para toda la comunidad educativa, obviamente para el gobierno, para el Ejecutivo Municipal y para Patagones también. Daniel, buen día, Gerardo, Mario, te saludan, ¿cómo estás? Buen día Gerardo, buen día Mario y buen día a todos los días, muy bien, muy bien. Bueno, imagino que estas son de las lindas noticias, a ver, cuando uno trabaja y mucho desde el Ejecutivo se trabaja en lo previo, es como que se van armando todos los ingredientes para después llegar a cocinar algo, ¿no? Y acá es como que estamos armando todo esto, se trabajó en silencio, se llamó, se juntaron las partes, hubo gente de provincia que vino, bueno, contanos un poco cómo se llegó a esto que la verdad está buenísimo poder decir que empezamos a tener un acuerdo y hablar en el mismo idioma. Sí, sí, luego de sucesivas gestiones que el Intendente Sara ha hecho para llegar a un entendimiento sobre este tema, y bueno, después de esta situación que ha sucedido entre la escuela y el municipio, por supuesto que a nosotros siempre nos preocupó la situación y aparte nosotros sabíamos o entendíamos que también había generado en la sociedad una cuestión de la que vos decís, ¿no? De saber o de quién está a favor o quién está en contra. Y la verdad que a nosotros eso nos preocupó mucho, porque nosotros siempre de la gestión siempre defendimos todo lo que es la escuela pública, y por supuesto que a nosotros nos importa que prevalezcan los derechos del niño a la enseñanza, y también es un derecho a la vivienda, pero tienen que ir de la mano, no pueden ir en contradicción, ¿entendés? Entonces, a nosotros siempre teníamos la cuestión esta de llegar a un entendimiento con la escuela, porque siempre tuvimos buena relación con la escuela, y nos parecía que esta situación se había complicado. Por supuesto que es como vos decís, son venir trabajando para poder llegar y completar esto lo decimos en la reunión del jueves, que nos reunimos a las 8 y media de la mañana, en la escuela 8, con directivos de la escuela, con gente de la provincia, con los gremios también que participan de estas reuniones de UGD. Por supuesto que nosotros fuimos convocados y participamos, y llegamos a un entendimiento con los directivos de la escuela que estaban presentes. Por supuesto que a nosotros nos llena de satisfacción esta situación de poder volver a tener buenos lazos con la escuela, porque nosotros seguimos trabajando junto con la escuela, porque tenemos otros proyectos, por ejemplo el proyecto de riego, que lo estamos llevando a cabo, pero esta situación no había... Para que asegures tu auto, comercio, hogar, moto, pyme o empresa, contactate a... Si nos preocupaba. Así que, bueno, gracias al entendimiento de todas las partes, porque acá participaron, educación también participó, el consejo escolar también participó en esta reunión. Así que, bueno, con gran satisfacción nosotros podemos decir que hoy a la una y media tenemos una reunión, yo voy a llevar algunos funcionarios, porque hay cosas que tenemos que definir comprometernos, y bueno, voy a ir con un grupo de funcionarios para ya resolver este tema, ¿no? Dani, cuando vos decís voy a ir con un grupo de funcionarios, ¿qué aristas tienen estos pedidos? Yo sé que hay un límite, que se habla de la zona urbana y la zona no urbana, ¿qué cosas quedarían? ¿Cuál es el límite físico, si se quiere, para ir mostrando e ir tomando nosotros dimensión de lo que estamos hablando? Bueno, el límite sería la calle Batruyde, que está abierta solamente un pedazo, esa calle tendría que tener continuidad, y ese sería el límite entre lo urbano y lo no urbano, ¿no? Entonces, por lo menos para nosotros y la escuela. Nosotros tenemos tareas que hacer porque el compromiso nuestro es hacer un cerramiento de ese lugar, así que una de las cuestiones sería primero ponernos de acuerdo en quitarle el alambrado, trasladarlo, cerrarlo, después ver cuáles son las cosas que ha hecho el sembrado que hizo en 183, ver de qué forma nosotros podemos retribuirle eso en la parte que le vamos a ceder ahora. Entonces tendríamos que ponerle acuerdo con ello, qué es lo que necesita la escuela, si necesita maquinaria nuestra, por supuesto que van a necesitar las semillas, todas esas cuestiones, todas esas cuestiones tenemos que ponernos de acuerdo. El límite es la calle entonces, Bertruyde, digamos, es continuación de los menucos. Claro, sí, sí. Bien, ese es el límite. Para un lado sería la zona urbana y para otro lado sería el predio que todavía podría usar la escuela. Claro, a ver, la escuela tiene una parte, tiene una parte delinera, que son quintas, que esas son municipales, dos son municipales y una de la provincia. Nosotros el acuerdo que llegamos es cederle esas quintas, esas quintas, hasta el límite de la 182. Ahí hacer un corte porque después tenemos que hablar de la zona de... que esto es algo nuevo, que ellos nos están pidiendo, que es una zona de buffer. Buffer es una zona que tiene que ver más que nada con la seguridad, ¿no? Es una franja que queda y que sería todo a lo largo de lo que es el ladrón, ¿no? Ajá, bien. Bueno, la verdad que es un predio grande, ¿no? También pensando en esto, Dani, en la proyección que tiene Patagones, en la continuidad que sé que el Ejecutivo quiere tener en cuanto a la proyección de los servicios, de seguir ofreciendo lotes, de poder seguir ampliando esta posibilidad de poder ir solucionando de alguna manera o acercarnos un poco más a la cantidad de gente que necesita de una solución habitacional y creo que ese es el lugar. Por eso también se busca tanto esta posibilidad de charla, de entenderse y también de ceder algunas cuestiones, ¿no? De, bueno, qué se necesita de un lado, qué se necesita el otro. Claro, bueno, más que nada la reunión del jueves pasado tuvo que ver con esto, ¿no? De poder debatir, de poder charlar, de poder expresarnos, de poder cada uno dar su punto de vista, su defensa de las cosas y nosotros también. Bueno, eso se ha dado en un marco de discusión, pero en un buen sentido, nos pusimos, nos pudimos poner de acuerdo. Vos imagínate que había también representantes gremiales, entonces era un debate que iba tomando dimensión, pero también al mismo tiempo iba teniendo un sentido de ponernos de acuerdo con la escuela y trabajar juntos, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Por supuesto que nosotros entendemos que tiene que haber un proyecto más amplio que esto, que nosotros no nos podemos quedar solamente en la escuela en una cuestión de tierra. Nosotros tenemos que ayudarle a la escuela para que la escuela tenga la dimensión que tiene o que tenía antes de la escuela, ¿no? Entonces, también estamos trabajando nosotros para poder lograr un proyecto directorio, algo que la escuela tenga una mayor relevancia que la que tiene hasta ahora. Daniel, ahora qué importante tu intersección como Secretario de Gobierno, por supuesto siguiendo las directivas por parte del Intendente Sara, digo, trabajar municipalmente desde ese lugar, desde el consenso, desde tratar de allanar el camino, vendrá la etapa de esta cuestión de la devolución por la inversión que hizo la cooperadora, por ponerte alguno de los otros de los ítems que se van a desarrollar a posteriori, pero esto de tener una proyección desarrollista institucional de la escuela y lo otro también, digo, para que esté un ídolo institucional o escolar, que le va a dar el beneficio tener estos proyectos institucionales escolares que son comunitarios y que son de Patagones. Por supuesto, por supuesto. A ver, a nosotros las escuelas que hay así, no sé si ya ha sido, seguro que ha sido la primera escuela en la Patagonia, no sé si fue la primera en Sudamérica. Un emblema, un emblema, sin lugar a dudas. Sí, es un emblema, es un emblema. Nosotros, la verdad que estamos, vamos a trabajar junto con la escuela y con quien quiera acercarse para trabajar en un proyecto de esta envergadura con la escuela, nosotros vamos a estar predispuestos a hacerlo. Nosotros ya en esta reunión que tuvimos el jueves, nosotros anunciamos que nosotros queremos trabajar en un proyecto más amplio, que no se quiera en este proyecto de la tierra. Esto fue algo que puede llegar a ser un detonante para algo mucho más grande y mucho más lindo a futuro de lo que va a venir. Bueno, la verdad que nos pone muy contentos, creo que a toda la comunidad, ¿no? A quienes participan activamente, ya sea de la comunidad educativa, porque además sé también que detrás de todo esto hay un apoyo institucional de la municipalidad, hay un apoyo del ejecutivo, con la escuela, con un montón de proyectos que se vienen luego y que tienen que ver con esto, con seguir apoyando la educación en esta escuela que es emblemática para nosotros y que es un ícono para nosotros. La escuela agraria Carlos Especacini es conocida en todos lados y la verdad que hemos tenido la posibilidad de que nuestros estudiantes nos representen en un montón de lugares y que estén diseminados por todo el partido de Patagones, aportándole calidad, estudio, profesionalismo, pero también en un montón de otros lugares, trabajando en el INTA, trabajando en un montón de entidades que nos representan y salen de la escuela agraria Carlos Especini. Totalmente, una identidad, aparte de una identidad pedagógica escolar de aquí de Patagones que es una bandera, es un símbolo. Y ni hablar del crecimiento que podemos tener exponencialmente para el lugar. Daniel, muchas gracias como siempre. No, no, lo agradecido soy yo y que tengan buen día. Un abrazo, gracias. Daniel Paredes, Secretario de Gobierno, charlando con nosotros sobre esta primera reunión y este acercamiento entre las partes. Hoy, 13.30, nueva reunión, otra reunión más, y ahí veremos qué cosas se van a ir conociendo. Ya sabes, el límite es la calle Vertruil. Yo no tenía ni idea cuál era, menos mal que David me ilustró de cuál era la calle Vertruil y la continuación de los menucos que cortan. Es un GPS con patita, David, ¿no? Sí, exactamente. Es un GPS con patita. Camina, digo, la calle es la que ingresa frente al Parque Industrial de Patagones. Ah, ahora sí. Te da una referencia. Perfecto. Frente al Parque Industrial de Patagones, calle ancha, ella es los menucos. Ajá. Y después se transforma en Vertruil. Pasa, pasamos la celedoño Miguel. Sí. Y ahí se transforma en Vertruil. Y ahí ese es el límite que marca para un lado lo urbano y para el otro lado lo no urbano, precisamente. Lo rural, digamos. Tal cual. Restan dos minutos para las once. Quedate, ya estamos con el final de la primera mañana en este lunes, 4 de julio. Te acompañamos hasta las once en Haciendo Patagonia 2022. De lunes a viernes, de 8 a 11, Pablo Fedorco está en Patagonia, 90.5.